Que muchos patinetes, bueno, muchos, algunos patinetes, utilizan esta pantalla, pero la propia marca serigrafía o pide a este fabricante que le serigrafíe su marca, como es el caso de los patinetes Smart Giro, que pone aquí Smart Giro en este hueco negro y no pone la nomenclatura S866, que es el modelo de la pantalla junto con la controladora. Ahora, antes que nada, suscríbete, suscríbete y no te pierdas este vídeo y otros vídeos, así todo tendrás guardado, lo podrás ver cuando quieras convertirte en un tronco. Bueno, dicho todo esto, todo este rollo, vamos a empezar con las opciones. Apretamos el botón más y menos a la vez y ya nos pone P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P2, P0 y toda la madre que os parió. Bueno, empecemos por la primera, la P0, esto es la intensidad de la luz de la pantalla, 0, 1, 3, 2, vamos, la luz de la pantalla ha subido su intensidad. Cambiamos al P2, el P2 es para cambiar entre millas por hora o kilómetros por hora. Cambiamos al P3, el P3 es para elegir el voltaje de la batería, en este caso lo tenemos puesto en 36 voltios, se puede poner hasta una batería de 48 voltios. P4, nos vamos al P4 y esto es el apagado automático, si queremos conectar el apagado automático. Si acabo de 10 minutos, si acabo de 10 minutos, no 7 minutos, lo que pongamos no se toca el patinete, se apaga solo. Pasamos al P5, el P5 es algo que no tengo ni idea. Pasamos al P6, el P6 son las pulgadas de la rueda, en este caso tenemos puestas 26 pulgadas, que es de una mountain bike, pues tenemos porque vengo así de fábrica. Lo tenemos que poner porque esta bici eléctrica pegable es de 16 pulgadas. Pues ponemos el diámetro de la rueda, que son 16, y así el contador de la velocidad y del kilometraje recorrido ya nos lo marcará correctamente. Pasamos al P7, el P7 es el número de imanes que tiene el motor eléctrico, en este caso está puesto en 80. Lo dejamos tal cual porque así funciona bien y mientras funcione bien no lo tenemos que tocar. Luego nos vamos a pasar a la opción P8. Esta opción es la más importante de todas, es el deslimitador de velocidad. Si lo ponemos aquí, como se ve aquí, a 100%, quiere decir está deslimitado. Si lo ponemos a 1, no sé qué velocidad recorrerá, pero va como un porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que a 100 es al 100% de la velocidad máxima que puede coger. Si lo ponemos a bajar, podemos ir probando la velocidad que coge, podemos ponerlo a 80% de la velocidad máxima. O sea, a lo mejor corre 25 o 20 o lo que sea, eso va a ir probando. Esta es la opción que queríamos encontrar. Opción P8. Al 100% deslimitado. Opción P9. Esta opción es para empezar, creo que es para apretar el step 0, para ir arrastrando la bici, coger el manillar, así, que la coges así, la llevas por la calle, pero que se vaya moviendo despacito a unos 6 kilómetros por la, para tú no tener que arrastrarla. Una opción para baguetes, vamos, para baguetes. Nos vamos a, esa es la opción P9, nos vamos a la opción P10. La opción P10, no tengo ni idea. Vamos, pero ni idea. La opción P11. La opción P11 es la sensibilidad del sensor PASS, el sensor del pedal B. ¿Qué quiere decir? Para que se, pues supongo que será para que empiece a moler ese motor antes o después, según si damos pocas vueltas al pedal o muchas vueltas. Eso es ir probándolo. La opción P, que se nos va, que se nos va, la opción P12. La opción P12 es la salida brusca o suave, es un nivel, creo que es del 1 al 5, la salida brusca o suave del motor. Una vez que ya se conecta, si queremos que empiece poquito a poco o que sea con más fuerza, por supuesto. Opción P13. Nada, esto también es un tema de número de imanes, no sé qué historia, no tengo ni idea de lo que es. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Opción P4. P4, no, P14, que diga. Este es para regular el amperaje. El amperaje de, supongo que es el amperaje de la potencia que puede sacar la controladora. Vale, lo vamos a poner en 12, en 3 amperios, que es lo que saca la controladora. Ponía máximo 3 amperios, pues 3 amperios. Opción, opción no, opción no, opción P16. Esos para los kilómetros totales recorridos que lleva el patinete. P17. Eso es la velocidad del crucero, para conectar la velocidad del crucero o desconectarla. P18, algo de velocidad al 100, pues mantenemos. Para tener máxima velocidad, P19, ni idea, ni idea porque no he encontrado ninguna especificación de para qué es P19, no pone nada, no es que, no sea, ni idea. P20, el P20 es algo en controlador, lo que es de protocolo, no sé qué, no sé, entonces es algo para programación. Luego nos vamos P21, el P21 tiene que ver con el acelerador. Pongo que será para conectar el acelerador o desconectarlo. O sea, lo puedes tener puesto, ya que en el manilla el acelerador, pero para que sea legal lo puedes quitar, lo puedes poner a cero y desconectar para que no funcione. Así si te paran, lo prueban, el acelerador está instalado porque va así con la controladora, pero no funciona, entonces lo tiene acelerador y es legal, por lo menos en España, que en una bici eléctrica es ilegal llevar a acelerador, y legal no, que se convierte en un ciclomotor o una moto, si no, el que no tenía madre en mi mundo, pues ahí se ha quedado. Y la última opción es el, hay varias, eh, P22, la opción P22 es para conectar o desconectar, conectar, es para desconectar o conectar el, 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 el freno electrónico y su intensidad. O sea, cero es desconectado, uno es conectado con intensidad baja, que si nos va, que si nos va al tinglao, dos para más intensidad, tres para más intensidad, cuatro para más intensidad. El freno electrónico, o sea, que cuando soltamos el, el dejamos de pedalear, o apretamos el freno que pone, que apaga el motor, aparte de apagarlo, nos frena el motor también, que en este caso, en un patinete sí que es muy útil, pero en una, en una bici eléctrica, una e-bike, tenemos nuestros dos frenos del artículo trasero, que muchas veces son con de disco, y frenan de maravilla, o sea, que eso no hace falta, pero para un patinete sí que es, sí que es importante el poder conectarlo o desconectarlo, y ponerle más intensidad o menos intensidad, pues si vemos que frenará demasiado, pues le bajamos la intensidad, que es la P22, ¿vale? Ahora está puesto, conectado a uno, que quiere decir que frenará poquito, pues si lo podemos poner hasta el cuatro, hasta el cinco, no pasa al cero, pues lo podemos poner al tres o al dos, y si vemos que frena bien, suavecito, por donde estamos ahí. Bueno, pues, hasta aquí hemos llegado en la explicación de la pantalla de patinete sobre bicicleta eléctrica, espero que os haya servido de algo, os haya aclarado, o que sea como un poco de resumen, de explicación de esta pantallita que está chula, una pantallita que está bastante chula, y si no os ha ayudado, pues al menos que hayáis pasado el rato, os haya entretenido. Bueno, pues, hasta el próximo vídeo, espera que no me ha salido el chosillo, a ver, hasta el próximo vídeo.